Bueno, pues vamos a empezar en primer caso con don Pablo Martínez de Anguita, como decía yo, el director ingeniero de Montes, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, especialista en elaboración de políticas económico-ambientales. Ha trabajado y desarrollado proyectos de conservación de la naturaleza y lucha contra la pobreza en Europa, Asia, África y América, y su experiencia le ha llevado a descubrir el asombro ante la belleza como fuente de conocimiento y de respeto por la vida. Ha sido profesor en las universidades de Nueva York y Yale en Estados Unidos y la de Oxford en el Reino Unido. Es autor de 10 libros, más de 30 publicaciones científicas, todas ellas ligadas siempre al mundo ambiental. Es experto de las Naciones Unidas en el programa de bosques y en el 2012, he visto por ahí también, que ganó el premio ABC Solidario con un proyecto Campus de Solidaridad. Don Pablo, tiene la palabra. Me alegra mucho estar compartiendo mesa con mi amigo Jesús y ver, si salen fuera, verán que hay unos folletos de la movida de los 90, ¿verdad? Sí, de los 80. En la movida de los 90 estábamos Jesús y yo vestidos de romanos, con camellos, en la puerta de la clínica Dator, protestando, ¿no? Quiero decir que ya son muchos años y luego la vida me ha llevado a lo que es mi vocación, que es la conservación de la naturaleza, que para mí está muy vinculada a lo que es la propia vida humana. Y quería explicar cómo, pero como tengo que acortar, voy a hacer media presentación. Pero siempre digo a los chicos, digo, vosotros si queréis entender el planeta, os tenéis que ir fuera, ¿no? Entonces, esta es una forma de comprender dónde vivimos. Este es un astronauta que viajaba 17.000 kilómetros. Y decía una cosa, dice, cuando estás ahí, dice, te das cuenta que esto no es para ti mismo, reconoces que eres una pieza dentro de la vida, estás ahí al frente y tienes que traer algo de vuelta y esto se transforma en una responsabilidad muy especial. Te dice algo acerca de tu relación con eso que llamamos vida y esto es un cambio, algo nuevo. Cuando vuelves a la Tierra hay algo diferente en el mundo y hay una diferencia, la relación entre tú y el planeta, hay una diferencia divina, ¿no? Realmente este hombre lo que tiene es una experiencia, de repente sale y ve la magnificencia, la maravilla de estar donde estamos y es algo que damos por obvio, ¿no? Yo vengo a hablarles del sentido del asombro como fuente de conocimiento, porque muchas veces cuando empezamos el máster de bioética con Mónica, con Elena, yo quería hacer una asignatura llamada Cultura de la Vida, porque a mí personalmente me preocupa cuando estábamos en la movida de los 90, pues toda mi generación o una parte de mi generación teníamos como muy a flor de piel que el aborto era una cuestión trágica, una eliminación de un ser humano, eso es como decir, ¿no? Y sin embargo eso ha desaparecido en la conciencia social, ¿no? Cómo de repente se despierta la cultura de la vida en una sociedad, es una cosa que yo me he planteado y para mí la clave, independientemente de la lucha jurídica, de la lucha ética, es fundamentalmente una consideración de asombro y estética, ¿no? Estaba yo dando clase en la Universidad de Yale en Estados Unidos y me pidieron que fuera a dar una charla a la clase de mi hija, que tenía ocho añitos, y que les contara lo que era ser científico. Digo, ¿cómo le explico yo lo que es la ciencia a un niño de ocho años? Entonces era un colegio religioso, y dije, chicos, quiero que le ladréis a Dios. Entonces, ¿pero cómo le vamos a ladrar? Y digo, pues como lo hacen los perros, los lobos, entonces todos muy monos, los niños se pusieron, ¡guau! ¡guau, guau! ¡guau, guau! Digo, muy bonito, muy bonito. Y luego les expliqué dónde estábamos en el universo, ¿no? Y les puse algunas fotos de unas cuantas galaxias y de repente los niños dijeron a Lonis, ¡guau! Y digo, ahí le habéis ladrado. Y eso no os lo ha enseñado nadie. Esto no es ni siquiera un valor introducido, esto es algo que os ha salido del corazón. Os habéis asombrado. Venís de fábrica con el asombro puesto. Y nosotros, los científicos, nos dedicamos a ladrarle a Dios. Nos pasamos la vida diciendo, ¡guau! Ese es nuestro trabajo. Y ese es nuestro motor. Entonces, para mí la cultura de la vida tiene que partir de cultivar el asombro, la estética, pero fundamentalmente el asombro. Hago rápidamente... Un día en un museo encontré un mapa de... Está usted aquí. Era el Museo de Ciencias Espaciales y me pusieron este mapa, ¿no? No estamos ni muy cerca ni muy dentro del eje de la galaxia, porque si no, no podríamos vivir. Estamos en la zona de habitabilidad, donde puede haber agua, donde el eje de la Tierra no... Es el único planeta que tiene un eje no excéntrico que permite que no nos elemos ni nos hacemos. Tenemos la dimensión adecuada en relación al Sol. No se ha enganchado la rotación con la traslación, como con la Luna, en cuyo caso estaríamos muertos. En fin, podría dar toda una teórica, que de hecho son cuatro horas de clase en el máster, Mónica lo sabe bien. De hecho, no vivimos en un planeta, vivimos en un complejo planeta-Luna. Si no estuviera la Luna estaríamos muertos. Es decir, es maravilloso estar aquí. Es increíble. Y la ciencia, precisamente, nos desvela lo increíble que es estar aquí sin la Luna. Pues tendríamos vientos imponentes, porque rotaríamos a días de seis horas. Es decir, la Tierra sería inhabitable sin la Luna. Y así, una y otra y otra y otra. Vivimos en un lugar muy especial, ¿no? Y eso es lo que yo cuento en clase. Qué maravilloso es donde estamos, ¿no? Entonces, cuando yo le cuento a mis estudiantes el lugar en el que estamos, y luego empezamos a abordar cuestiones como el cambio climático, la actitud que ellos tienen es de reverencia y de respeto. Cuando ellos ven la Tierra ya dejan de mirarla como un lugar en el que dicen, bueno, yo puedo hacer aquí lo que me dé la gana porque lo importante es el yo. A mi juicio, el gran problema que tenemos, nuestra mentalidad moderna, es que todo se define desde el yo, ¿no? Y, sin embargo, ¿qué nos rompe el yo? El asombro. El asombro nos lleva al respeto. Nos lleva a un sentido de pertenencia, de pertenencia a un orden ecológico, un orden superior. Superior en el sentido de que las cosas están bien ordenadas. Y entonces, cuando tú admiras algo, intentas encontrar tu sitio en función de una realidad más amplia. Y como le pasaba al astronauta, su postulado, su posición ética ante la vida, no procede de un moralismo de tengo que ser así a la fuerza, sino es una percepción tan intensa la que tiene en este caso el astronauta de la Tierra que automáticamente se carga de un deber moral. Tengo que contar lo maravilloso que es esto. Por eso es fundamental la experiencia, la experiencia de belleza, de vida, de asombro, ¿no? Y por eso, de algún modo, a mí me preocupa mucho el... Como decir, que se da por hecho, ¿no? Parece que en clase, pues a lo mejor de 80 chavales que tengo, hay cuatro que les parece que el aborto está mal, y los otros es que lo dan por hecho. Incluso hasta se escandalizan si yo lo pongo en tela de juicio, ¿no? ¿Cómo llegar a una sociedad que parece que ya ha dado por amortizada la defensa de la vida, no? Para mí, el camino, uno de los caminos, que es lo que yo vengo a proponer aquí, es la contemplación, es el asombro, es empezar partiendo de cosas básicas, del orden de la naturaleza, de la belleza, educarnos en una sensibilidad. A mí me encanta, decía Goethe, que estamos en el mundo para llenarnos de estupor. Si esto lo olvidamos, parece como que el sentido ético por el cual nos movemos, responde, no sé, como a un sentimiento exclusivamente de justicia. Y es verdad que es de justicia, pero probablemente a la justicia sin atracción le falta algo, ¿no? Tenemos que asombrarnos. Eso es el postulado que yo vengo a hacerles aquí. La palabra asombro en inglés se dice wonder. Wonder al mismo tiempo significa preguntarse, maravillarse. Yo creo que solo una sociedad que se maravilla de todo lo que le rodea es capaz de dar el siguiente paso, que es maravillarse de sí mismo, ¿no? A mi juicio, yo cada vez me he ido siendo más ecologista en la vida, hay solo dos reductos de realismo. Uno es el pensamiento religioso, fundamentalmente cristiano, dice, no, chico, esto está bien y está mal. Y el otro es el pensamiento conservacionista, no puedes cargarte el planeta. Básicamente, cuando sales de estos dos reductos, todo es relativo. Para ti está bien, para mí está mal. No hay más libertad, o no hay más juicio que aquí donde se acabe tu libertad y empiece la mía. Por eso, me parece importante, de un modo, primero, personal, enriquecerse con el asombro, pero, segundo, creo que el movimiento provida y el movimiento conservacionista tienen que ir encontrándose. Y en el momento en el que se encuentren, tendrán una potencia verdaderamente pasmosa. Por eso digo que son dos caras de una misma moneda, aunque son dos caras que una mira al norte y otra mira al sur. Y, bueno, yo estoy en las dos caras, ¿no? Pero creo que lo que nos une es lo básico, es el asombro por la vida y, por lo tanto, el deseo de llegar hasta el fondo de las cuestiones. Es decir, necesitamos maravillarnos porque la vida es, ¿no? Y el oso que está dormido, ¿no? Que exista el mundo. Solo quien se maravilla tiene como la fuerza suficiente para proponer cosas que parece que pueden ir a contracorriente, ¿no? Decía Max Planck, uno de los grandes científicos, que el que no se maravilla pierde el arte de razonar y de reflexionar. Eso para mí es la herramienta de llegar al mundo actual descreído. Y diría que... No me gusta decirla, no es egoísta, es como unocéntrico, uno solo se mira a sí mismo. El mundo es como muy narcisista. Yo, mis derechos, mis libertades, es precisamente el golpe que tiene la realidad sobre nosotros, ¿no? A mí me encanta Charles Darwin. Él decía que es asombroso. Cada día el mundo es más bello. Evolutivamente, la flora del cuaternario... Una pregunta siempre... ¿Ustedes saben quiénes son las últimas criaturas que han llegado a este planeta? Del lado de los animales, los seres humanos. Y del lado de las plantas, las orquídeas. Qué bonitas son, ¿verdad? Este mundo cada día es más bonito. Y eso nos lo enseña la evolución. Hay una belleza en toda esta evolución, en toda esta naturaleza, ¿no? Algo infinitamente reparador en los reiterados estribillos de la naturaleza. Y, a mi juicio, es necesario tener esta conciencia para hablar en un idioma en el que el mundo nos entienda. Entonces, imagínense, nosotros estamos aquí, en este puntito negro central. Este es el ser humano. Si yo ahora les dijera que intenten unir estos nueve puntos con cuatro líneas sin levantar el bolígrafo, ¿cómo lo ven? Bien, intentamos aquí, unimos una, dos, no. Pues al final, lo que quería decir con este ejemplo es que si queremos ir al punto central tenemos que salirnos. Tenemos que ver las cosas con una perspectiva mayor. Hemos tenido que coger este punto aquí exterior, este punto exterior a los nueve, para verdaderamente poder cumplir el objetivo. Entonces, mi propuesta es sencillamente que para que el movimiento pro vida tenga potencia, tenga fuerza, tiene que entrar en un diálogo, tiene que entrar en una conciencia sobre el valor de la naturaleza. Porque somos naturaleza. Solo desde esta percepción de fascinación uno es capaz de percibir... Cuando yo entiendo que lo de la derecha es como tendría que ser, me es mucho más fácil entender que lo de la izquierda es lo que no debería suceder. Voy a ir un poco rápido porque no es el momento de contarles las cosas a las que me dedico, ni yo me dedico a intentar especies que desaparecen. Estas son tres especies que han desaparecido en España. Es una pena. El último bucardo murió hace cinco años, perdido para siempre. La foca monje, la última que teníamos en España, se llamaba peluso. Le dispararon en el 2003, desapareció. El ostrero negro vivía en Canarias. Es decir, que tenemos un problema, nuestras especies se mueren y no somos conscientes de ello. Y no estoy haciendo una comparación y estoy diciendo olvidémonos de una cosa, sino que si no encontramos existencialmente la relación que hay entre nuestra falta de respeto por la vida humana y la falta de respeto general que tenemos por todo el mundo y por toda la creación, básicamente nos falta como la herramienta de poder decir, te doy una solución, ahora veremos cuál es la solución. Esto que ven aquí son cráneos de bisontes. En aquel tiempo, los colonos americanos estaban felices de cargarse los bisontes en nombre del progreso y esta frase me impactó mucho. Es una respuesta que da el presidente Andrew Jackson. ¿Qué buen hombre preferiría un país cubierto con selvas y unos pocos salvajes a nuestra extensa república llena de ciudades, pueblos y prosperidad con la industria? De algún modo, esto es Madagascar, deforestado, perdido. Si no entendemos que la degradación de la vida humana va a la par, que la degradación de todo lo que nos sucede y de la tierra, pues nos falta como un punto para podernos fascinar. Y esto es al punto que quiero ir. Si uno es capaz de desarrollar esta sensibilidad, este cuidado, esta empatía por el mundo de la conservación, en primer lugar, podremos decir una cosa que dice el Papa Benedicto. No es posible que te enamores de la naturaleza y que no te enamores de la vida humana. Esto es un llamamiento de la laudato si a nuestro mundo. Si desarrollas ternura y compasión por tu mundo, esa ternura y esa compasión te va llevando a todos. Por eso, yo a mis alumnos, intentaba trabajar mucho la asignatura de ciencias del mundo contemporáneo, si nosotros somos capaces de enseñar admiración por lo más grande, la admiración estará sembrada para admirar lo más pequeño. Y por lo tanto, cuando miremos un feto en el seno de una madre, y no estoy hablando aquí de nosotros, pero sí de la sociedad en general, no estaremos mirando exclusivamente un problema, estaremos mirando algo que es fascinante. Pero alguien nos ha tenido que enseñar el sentido de la fascinación ante la vida. sino una defensa de la vida que es justa, se queda sin la potencia que tiene la conmoción, el wow de la vida. Por eso, pues, a quienes nos encanta la naturaleza de esta frase de Rachel Carson, contemplar la belleza de la Tierra nos da fuerzas, nos da fuerzas para ser como niños. este dibujito de Mafalda, llegó la primavera y dice, Manolito, ¿y? Pues ante esto no sé qué decir. Yo creo que esto es lo que nos pasa en nuestra sociedad. Podemos llegar corriendo diciendo, se ha quedado embarazada no sé quién, ha llegado la primavera, ha encontrado una nueva especie, hay un atardecer precioso y de repente la sociedad dice, ¿y? Y dice, Dios mío, es que no tengo ni punto de discusión. ¿No? Por eso lo que necesitamos es despertar el sentido de la sombre. Decía Telar de Chardin que el verdadero peligro de nuestra época es perder el gusto por vivir, ¿no? Y eso es lo que de algún modo pues esta sintonía entre conservación de la naturaleza y defensa de la vida pues yo creo que nos puede abrir un horizonte de diálogo, de apertura y de traer un mensaje de esperanza y de apertura y de asombro a la sociedad. Muchas gracias. 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 Gracias.